en este momento en este momento en este momento no sé si es especial no sé Ramón hoy va a estar muy bueno muchas gracias hermano Ramón sabe todo y cuidado vamos ellos te perseguen ellos me perseguen agarraste un buen no goto vamos comenzar entonces vamos comenzar el brinquedo senta de mi lado hacer lo que tenemos en especial no colo no dejamos aquí en la buena con él un señor de media ah ah cabuloso cebamas argentina botó velho cabuloso la y ahí galo qué tal grisade yo no preciso hablar nada los especiales que están los bordones no 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 vamos pegar o maior cabuloso para começar de arrancada de manhã cedo vamos embora irmão o cabuloso não tem o nome nada agora começa de menor ah cabuloso segundo douradinho sinuelo de Ramon é vencido é 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 não é é não é é é é é El pique te baja despacio y el pique te baja despacio. Chalo, Erzo, creo que se apagó aquí el... No, la cámara se apagó. Para Youtube. Ah, tiene, después le mando. Ocho Fabrizio. ¿Quieres subir? ¿Quieres saltar? Ah, ah, ah. ¿Qué es el tamaño? Cabuloso. Probando a... Fish Fighter de Lumis. Sobe, cabuloso. Sobe, cabuloso. Dale, dale de nuevo. A fuego enpedrado. A fuego enpedrado. ¿Vos sabés que...? O sea, Dorado Center. Si, el señuelo ese, si ustedes sacan 10, ese señuelo tiene que sacar 30. No sé, no en serio. Te juro, a mi hijo, o sea, son señuelos de... Hay una de mi hija ahí. Que también está, pero está roto. Los dos señuelos de uno de Rodrigo y el otro de Melo. Y hacen... No sé por qué le pican a eso, ¿no? Si. Es vencido. No sé si es la vibración del señuelo o... Si. Este. ¿Viste cómo está? Si. Ah, si. Es lo mismo. Aja, cabuloso. A Qué sido el harueño. Escuta a la prse второй harim. Deалист. Nuestro harajo. Tieno de financeira. No Buenas tardes, Valdemar. Usted sabe que el presente de Laers, quien más le gustó fue yo, ¿no? Estamos se empedrando en pedrada, hermano. Un abrazo y gracias. Buenas tardes, Valdemar. Estamos tomando este cabuloso. Muchas gracias por el presente. Vamos pegar un dourado ahora en homenaje a él. Un abrazo, amigo. Vamos a ir picando ahí. Vamos a ir por acá, no hay nada. ¿Qué que tú tomas ahí? Corona. Coroninha. ¿Qué que tú tomas ahí? No, servidinho, sentadinho, ¿no? No colo ganhou una carnezinha, ¿no? No hay problema, ¿eh? No tengo mejor guía. Está a 50, como si fuera, que no le debe a nadie. Así, miramos. El mismo sentado, en el medio... El mismo sentado, en el medio del Paranazón. Está louco, hermano. Una coroninha. Cerulada. ¿Qué momento? Ganhando, mira. ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Comiendo un bicho velho, después. ¿Vale el tamaño así? Vamos a ir a hacer el carnaño aquí. Vamos, cabuloso. Douradín robado. Aquí también fue la vez dourado en el chancho. No sé, ¿te fuiste alguna vez? Bueno, abre el peito, cabuloso. Claro. Abre el peito. ¡Eh, cabuloso! Vamos. Vamos. No importa si es pequeño o qué. No, entramos aquí... No embarcó. Cuando tú embarcar, tú vire, entonces. ¿Qué gustó, güey? Claro, ¿no, Galo? Yo ya tenía gritado. Ya, ya tenía gritado. Parece que no. Matar bárbaro, ¿no? Loco de bueno. Vamos ver el cabuloso trabajando y el dourado. Mira, va a tirar para dentro aquí, como aquel otro. Lá en tu casa. Esfameado, cabuloso. Yo voy a ver un poco. Agarrado de nada de él, ¿eh? Ah, allí hay una primera que escapó. Agarró do beso. Larga, salta. Vamos, hermano. ¿Dónde es nuevo? Yo voy a tomar una cerveja, ¿no? Agarraste un buen agotó, güey. Vamos comenzar, ¿no? Vamos comenzar, ¿no? Ah, no, ¿no? Uhhh, ¿no? Y el tu escapó. Ah, no vi. Ah, no vi. Ah, no vi. Baté, lo que yo le encontré. Achamos las criancas. Achamos las criancas. Achamos las criancas. Esas agitras, ¿no? Si nos pegaste esa agitras, vamos filmar algo cabuloso. Ah, ese es tan lindo, ¿no? Es la mejor. Sí. Es la mejor. Es la agitra cardíala. No, es la falsa cardíala. Es la falsa cardíala. Es la falsa cardíala. Oh, qué me pere. Está agarrado, está agarrado, más agarrado que amor de prima Amarelo en la sagitra, esta es cabulosa, esta es esta Pasa que la lancha es alta ahí para abajo Ahí Me ha quedado grito Ahí 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 Vamos lá Um douradinho, este aqui va para mi mamá que está de nivel y con mi papá Dia dos Pais, el domingo Ahí el presente Ahí el día dos Pais Vamos pegar agarrando uno ahora, está gritando Ahí Entró, criança? Entró, buneca Escapó, subiu, escapó Ay, 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 coronita, coronita Hele Si, ¿no? Pagaron mil pesos, y robaron del público de chinelo Dale cabuloso NOCEL FUE ENGIE AHAH IGOTO VERIO CABEÇA DE CARNADA HAHAHA HAHA CABEÇA DE CARNADA VAILELEA A LIMA LEVANTA AMAR canela Ahí viene él. Pula, pula. Sube amarelo. Pero por eso que la cabeza es encarnada. Levanta amarelo. Tenía pinta de otro pinque porque empezó a disparar para apuntar. Me parecía que era un cachorro. Ha, casi no lo pegué. ¿Ves? Sí. Adorado, cabuloso. Ay, beijos, papá. Vamos a ir. Cabuloso. Ah, no, Paquita está aquí, amigo. Ah, cabuloso. Ramos. Buen día. Hoy va a estar muy bueno. Hoy vamos a la boga y al Pacú. A boga y al Pacú. Vamos a ir. Vamos a ir, cabuloso. Vamos a ir. Hoy está de capa de revista. Hoy vamos a pescar en otro Paraná, ¿no? Otro río. Parecía un mar, viejo, antes. Sienta de mi lado. ¿Vas a hacer lo que tengo? Especial. Siendo en el colillo. No, en el colillo, no. Me dejó aquí, en la buena. Ponle un señor de media agua a tu señor de amarillo. ¿Verdad? No, no. ¡Verdad! 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 Yo vi que tenía dado una zebrina ali. Estaba tocando para abajo. Goyaseu, pasa abajo del barco. Pasa la otra en frente. ¡Vai lá, vay lá que va a pasar! ¡Verdad! 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 ¡Se puso una una vaca. ¡ bela de arriba! Ahí le picó. À hora. Ahí le picó, sí. Action, iba a brincar con él. Ahí es bueno. a la pose encima de lo que parece parece un ator de cinema haciendo una pose bárbara un gran bárbara hay un guía de empedrado que sabe lo que hace ¿sabes la cabeza que tiene piolho? es eso conozco está ahí el granito toda tarde hay un granito de aquí no puedo forzar le vieron la cabeza le vieron a la cabeza paga la cierra tira ahí para mí, cabuloso muestra la face cabuloso está forzando ahí cabuloso no le vieron no le vieron por qué está acabando ¿Está durito? ¿Está durito? ¿Está firmecito? ¿Está brunciendo ahí? ¿Está loco? ¿Cómo se está cansado? ¿Se tiene que ir cansado? ¿Y ahí Fabricio, peleamos dorado en pedrado? No, no, vamos cansar él, está loco ese bicho. ¿Te topaste cabuloso? No, 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 fresquemos. ¡Ah, cabuloso! Ya hace tres minutos y poco que pelea. ¿Qué cabuloso? Está loco. ¿Y aquí? No, no, la cosa dispara para allá. ¿Puedo levantar el motor? No, no. Levantó la cabeza por allá. ¡Ah, ah! ¡Dá un golinho na boquinha dele! ¡Dá un golinho na boquinha! No, 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 no. Toma un golinho. Toma un golinho. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, ah! ¡Ah! Muchas gracias hermano. Ramón sabe todo. Muchas gracias hermano. ¿Qué es Ramón? ¿Cuántos kilos tiene este? Yo tengo una balanza allí, vamos pensar. Yo tengo una balanza, tengo una balanza allí. 11 y medio. 11 y medio. ¿Qué es? Es por ahí. 11 y medio. ¿Qué foto, cabuloso? ¿Qué cabuloso? Y gordo, hermano. Mucho lleno. ¿Qué balanza? Un dorado de casi 12 kilos. Empezamos. ¡Mira para dentro de la agua junto con el dorado! Vamos a ir hermano. ¡Ah, cabuloso! ¡Ah, cabuloso! ¡Eh, cabuloso! ¡Eh, hermano! Muchas gracias hermano. Un abrazo, hermano. ¡Como de nuevo de todo! Dos picas. feliz levantar levantar o ropa cabuloso o sorriso da criança o mandar abrazo para o tio fabrício é bom mandar abrazo o tio laércio por amor é carlos meus parceiros de lanche vai voar levantar mandar abrazo para o jaime berté para o felipe cezim para o marcelo pons para os guris da página pesca de traíra papai para a mamãe vai pular o pai para a mamãe vai chamar todo por todo todo o rio para cá vamos fazer buchinho daqui a pouco tem 100 lancha cá nos trata bem empedrado né chesba com ramon melhor guia de empedrado disparado o gurizinho que o ramon é o sabedor da ninheira de todos lá e eu fui mais ligeiro essa vai profece o ramon é um cara que sabe o que tá fazendo né No entro, no entro, no entro conozco la cabeza que tiene aquí Es verdad Va negrito Está aquí el invitado para quien no conoce a Empedrada Está en la hora Que no sea predador Vamos a soltar estos bichos, gurizada, diga serio Parellito Parellito Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba hermano Está esticando estos brazos No aumento el pecho Para del esterismo Vamos hermano Adiós 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 ¿Qué es el cabuloso? ¿Se sabe, hermano viejo? Hermano viejo Pero está muy distinto de la pelea de Surovich Es otro armado Bicho, hijo de puta Hijo de puta Cuidado El cabuloso Eles te perseguen El cabuloso Ronca, ronca Ronca Hermano, vamos a tomar una cerveza Por el amor de Dios Por el amor Por el amor de Dios 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 Las ciumas no están vigiladas Pero las coronas están Bueno, tiene corona Deu 80 pesos Si, Natal es igual Lo peor es que voy a decir que está bien simpático Calma, yo te veo Ahí no zero dinero Está re seco Ah, eso te gusta ahí Oh, oh Boa, boa Chubón, chubón La primera piada va a ser boa ¿Está filmando? No, no soy bobo Cuando la comenzó a pinicar Buena Boa, piovinho Oh, no aquí es un mes papeado Ah, fue solo virar el golo de santo Oh Hehehe Buena, buena Maradona Maradona Como cabecea? Maradona? No, como Valdano Si cabecea... ¿Cuál es el jugador de Brasil que cabecea mucho allá? Antigo Jardel Jardel Buena, ¿más? Síndrome de Cullón ¿Cuál es el jugador de Dom Pedrito? Un pescado Un dorado, le... Un dorado comeu Porque yo sentí pesada... Un dorado comeu No, un dorado le sacó la boca entera ¿Puedes mirar? Claro, es una moneda, ¿eh? El dorado es grande, ¿no? Mira, mira los dientes. ¡Ah! ¡Vamos, vamos a matar este desgracado, tío! Achei a mi primera piava un dorado me tomó, man. No, no, el dorado es grande, tío. Sí, pues mira, atrás se le mordió, ¿no? No, estamos hablando de un dorado. Carajo. Mas es más lindo do que ter tirado ella. Es lindo. Pero acá te mordió. Sí, aquí, aquí, sí. Só falta tirar un dorado, ¿eh? Ahí te asombrar. ¡Oh, jacaré! ¡Oh, jacaré! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ahí se ve los dientes, ¿no? Ah, sí, a cerrilha. Acá, ó. Cortó, sí. No, pero le sacó el pedazo, mira. Mira lo grande que... ¿Eh? Un solo bocado le dio, ¿no? Tiene que llegar y rebocar, rapaz. Ah, deja comidinha para el dorado. No, que locura, tío. Bichón grande, ¿eh, para hacer eso? Yo ya había visto aquí dentro de San Dorado. Mira. Falta, tío, es que el perojo no va a ver todo, ¿no? Ya, no, lo que es mi primera piavo douradera, me cojo. No, luego, él te va a llevar a esa vara, como... Es una palometa, ¿viste? No es una palometa. No es una palometa. Solo por el folclore. Es una palometa, ¿verdad? No sé si lo atacó ahí. Vamos ver, vamos dejarlo ahí, entonces. Mirad, mirad, mirad. Ahí son dorados, chiquitos, lo atacan. Mirad, mirad, mirad. ¿Dónde pasó? No, mojarra, son cantidad de mojarra ahí, boló. Mojarra también, mojarra grande. Y dorado. Le atacó lo doradito chiquito. Sí. Sí, Ramón. Sí, vamos en la caída con el señorito y yo. Sí. Tampoco en el marco. Tampoco en el marco. Tampoco en la barco. Tampoco en el marco. Tampoco en el marco. ¡Pamukara!